A partir de la fecha, la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Agricultura y el contratista, firmaron el acta de inicio del contrato donde el Gobierno Departamental apoya a los comités de ganaderos con el ciclo de vacunación en contra de la fiebre actosa. Efectivamente, el día de hoy se realizó el acta de inicio donde legítimamente el contratista ya inicia la realización y el apoyo dirigido a todo el proceso de vacunación para el control y erradicación de la fiebre actosa en el Departamento de Araújo. El Secretario de Agricultura Departamental confirmó que uno de los apoyos es con 26 vacunadores. El Gobierno Departamental, por dos meses, apoya con personal 26 vacunadores que van a realizar el ejercicio de ir en todo el departamento de la zona rural vacunando bovinos. Entonces, aparte de los 26 vacunadores, existen siete programadores y tres coordinadores que estarán apoyando cada una de las actividades relacionadas con la vacunación y erradicación de la fiebre actosa en el Departamento de Araújo. Este contrato de la Administración Departamental es solo para la mano de obra del proceso de vacunación. Este proyecto va destinado solamente a poder fortalecer la mano de obra requerida para la realización de la vacunación. Este contrato es coordinado con el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca. Esto está coordinado con el Comité de Ganaderos y con FEDEGAN. Realmente se ha hecho el ejercicio de articular cada una de las diferentes actividades. Es un proyecto que se viene realizando, planificando desde hace más de dos meses. Entonces, estamos ahí atentos y en la disposición de poder seguir apoyando a ese sector importante del Departamento de Arauca. El Ministerio de Agricultura emitió unos protocolos de bioseguridad por el COVID-19 para las personas que realizarán la vacunación. Hay soluciones a nivel nacional y el Ministerio de Agricultura. Existen unos protocolos de bioseguridad. Cada uno de los vacunadores ha recibido una capacitación de parte de FEDEGAN en cuanto a las nuevas tecnologías que se van a hacer aplicadas para el tema de la sistematización de la información. Igualmente, el tema del COVID-19 van a estar con todos sus protocolos de bioseguridad. El desplazamiento lo van a hacer solamente una persona en su medio de transporte, ya sea moto o carro. Y realmente hoy realizamos un comunicado a las siete alcaldías del municipio del Departamento de Arauca informándole cada una de las medidas y los protocolos que se tomaron por parte del señor contratista para evitar algún riesgo de la proliferación del COVID-19. Desde hoy se inicia con este apoyo de vacunación al Comité de Ganaderos con el fin de respaldar a los ganaderos del Departamento de Arauca.